Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio fruto de la colaboración de Tacito.com y Cuadernos Mac. En esta ocasión vamos a ver una aplicación de un desarrollador español llamado Manuel García Stan Martínez que nos va a solucionar determinados problemas a la hora de apagar nuestro ordenador en un momento determinado. A todos nos ha pasado, bueno a casi todos, que tenemos algún programa de descargas, por ejemplo descargando series, archivos, etc. y tenemos que tener el ordenador encendido toda la noche precisamente porque cuando utilizamos la opción de apagado automático que hay en OS X que la tenemos en preferencia de sistema. Programar arranque, tenemos el economizador y en esta opción de reposo del ordenador o de programar podemos activar la opción de apagar el equipo todos los días o determinado día a determinada hora, pero nos surge un problema. Si tenemos una de esas aplicaciones de descarga en ocasiones nos muestra un mensaje de ¿está usted seguro que quiere apagar tal programa? Y con ese mensaje OS X espera una respuesta, es decir, espera una acción por nuestra parte, darle a cancelar o darle a aceptar y eso impide que se apague el ordenador, con lo cual va a seguir el ordenador encendido. Eso pasa precisamente porque OS X no fuerza la salida de esas aplicaciones. Entonces ahora tenemos una herramienta a 79 céntimos si no me equivoco que nos va a permitir realizar esa acción, es decir, nos va a permitir apagar el ordenador cuando nosotros queramos, pues a determinada hora o bien en X tiempo, vamos a verlo ahora y además nos va a permitir forzar la salida de determinadas aplicaciones. Ese programa se llama Sleepy. Sleepy tiene un icono de un gatito durmiendo y cuando nosotros lo ejecutamos nos sale esta ventanita. La interfaz de Sleepy es exclusivamente esto. Esta opción nos va a permitir apagar, reiniciar o poner en reposo nuestro ordenador y tenemos dos opciones a las o dentro de. A las nos permite indicarle un día y una hora determinada a la cual se va a apagar, reiniciar o poner en reposo el ordenador y la opción dentro de nos va a permitir poner una cuenta atrás para el apagado reposo o reinicio del ordenador. Si os fijáis tenemos un botoncito que nos permite forzar la salida de las aplicaciones, si no activamos la opción de forzar y tenemos, pues por ejemplo, el hot downloader abierto, no nos va a apagar el ordenador. Daros cuenta de eso. También daros cuenta de una cosa, si forzáis la salida de las aplicaciones no os va a guardar los cambios. Es decir, si tenéis alguna aplicación, pues un documento de Word, un archivo de Final Cut, etcétera. Si habéis hecho cambios y no los habéis guardado, a la hora de forzar esa salida no nos va a guardar esos cambios. Pero a ese respecto también podemos ajustarlo de diversas maneras. En principio vamos a ponerlo en forzar y vamos a poner dentro de 0 horas, 30 minutos y 0 segundos. Bien, le damos a vale y nos sale una cuenta atrás. Nos dice que el equipo forzará el apagado en X tiempo. Podemos minimizar y seguir trabajando si queremos o hacer los últimos retoques antes de dejar el ordenador o bien dejarlo ya así y él va descargando y va funcionando. Bien, volvemos a activar y ya lo tenemos. Podemos darle a cancelar en cualquier momento y ahora vamos a ver las preferencias. En Sleepy tenemos preferencias como siempre, Command, Coma, es el atajo de teclado y nos permite ajustar determinadas cosas. Por ejemplo, los valores al inicio. Los valores al inicio es lo que nos va a aparecer por defecto. Imaginemos que nosotros normalmente lo que queremos es apagar el ordenador. Podemos seleccionar apagar, reposo o reiniciar y eso es lo que nos va a aparecer por defecto. Le damos a apagar, que es lo que me interesa a mí y la opción de a las o dentro de, es decir, a una hora determinada o dentro de X tiempo. A mí me interesa más dentro de X tiempo y lo voy a poner, pues bien, dos horas. Dos horas, cero minutos, cero segundos. Y le damos a la opción de forzar. Quiero que me aparezca por defecto la opción de forzar. Nos muestra una opción de recordar cuando queden cinco minutos, en este caso, por si estamos delante del ordenador, nos hemos olvidado que tenemos el Sleepy y queremos cancelar esa opción, lógicamente. Muestrar cuenta atrás en el icono del dock y una opción importante es nunca forzar la salida de determinadas aplicaciones. Imaginaos que yo nunca quiero forzar la salida por lo que os decía, porque igual yo en determinado momento dejo archivos sin guardar o dejo proyectos sin guardar y no quiero que me los estropee, que me los vamos, que me borre esos cambios. Selecciono la aplicación, por ejemplo, de ScreenFlow, le doy a abrir y ya me dice que no va a forzar nunca la salida de esta aplicación. Es decir, si nosotros tenemos esta aplicación abierta, lo que va a hacer es intentar cerrarla. Si no la consigue cerrar, no va a forzar la salida, es decir, no va a apagar ese ordenador. Podemos eliminar las aplicaciones, en este caso, y le podemos dar a guardar cambios. Bien, entonces ahora voy a salir de Sleepy y lo voy a volver a ejecutar. Entonces, como veis por defecto, nos aparece apagar, nos aparece la opción de forzar activada y nos dice que lo va a apagar dentro de dos horas, cero minutos y cero segundos. Le damos a vale y nos aparece en Sleepy, en el icono, una cuenta atrás. Si os fijáis, no hace falta que tengamos esta ventana abierta siempre. Si le pulsamos en minimizar, nos lo minimizará el dock, pero si no nos interesa que esté en el dock tampoco. Si le damos a cerrar, cerramos Sleepy, con lo cual desactivaríamos esa opción. Pero sin embargo, si pulsamos Command-H de ocultar, ya directamente no se nos mostraría y tendríamos la cuenta atrás en el icono del dock. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio y, como siempre, esperamos que os haya gustado y, sobre todo, que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.